El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se verán las caras este martes 12 de junio en Singapur, en tres ocasiones diferentes, antes de que cada uno retorne a su respectivo país tras ese histórico encuentro. La Casa Blanca dijo que las discusiones entre las delegaciones de los dos gobiernos continúan en vísperas de la cumbre, e hizo notar que estas han avanzado con mayor rapidez de lo que se anticipaba. De acuerdo con el cronograma general dado a conocer, Trump y Kim celebrarán su primer encuentro a las nueve horas locales para pasar después a la primera bilateral, en la que solo estarán presentes los traductores. Posteriormente continuarán su diálogo en una bilateral extendida y finalmente a un almuerzo de trabajo, tras lo cual Trump ofrecerá una conferencia de prensa antes de regresar a Washington. Se dio a conocer que durante la bilateral ampliada, Trump estará acompañado por un grupo de funcionarios que incluyen al secretario de Estado, Mike Pompeo, el jefe de gabinete John Kelly y el asesor para seguridad nacional, John Bolton. Durante el almuerzo de trabajo se unirán a la delegación la secretaria de prensa, Sarah Sanders, el embajador estadounidense de Filipinas, Sung Kim, así como Matt Pottinger, director de la Oficina para Asia del Consejo Nacional de Seguridad, Notimex.